Y el 4 de octubre del 2021, una familia descubrió un pequeño búho que parecía estar en peligro. Más tarde ese día, la lechuza fue atendida por Nossan Wild Bird Rehabilitation, donde se descubrió que la lechuza barrada tenía una pata rota y un algo grave en su lado derecho de la cabeza. Las pruebas iniciales mostraron que el ojo derecho del búho estaba completamente ciego debido al trauma. Casi dos semanas después de la cirugía, veterinarios descubrieron que el ojo izquierdo del búho comenzó a recuperar la vista. Con el paso de tiempo, el búho continuó revalitándose y fortaleciéndose. El sábado 5 de febrero, 128 días después de que se encontrara la lechuza, fuera llevada a Nossan Wild Bird Rehabilitation, la lechuza fue devuelta a la naturaleza en el jardín botánico de los Ozarks frente a casi 100 personas. Enhorabuena para este pajarito. Gracias.